Mi papá era un hombre de palabra. En su infancia, en el Banco Magdalena, tenía un grupo de amigos y se hacían llamar los amigos. Algún día, a uno de ellos se le ocurrió que hicieran un pacto en el que todos debían colocarle en el futuro el nombre amigo a sus hijos en honor al grupo. Mi papá fue el único que cumplió. Bienvenidos a un capítulo más de Los Amigos de Guillermo. Amigos, hoy estábamos con un man que, no jodas, se vacila la seriedad. Se vacila la seriedad, pero venimos a tratar unos temas bien seriecitos con ustedes. Y quise invitarlo a él, no jodas, que es una autoridad en temas de política aquí en la región. Así que, con ustedes, bienvenido, mi hermanazo, Torombolo Vuelch. Ajá, papi, bienvenido, jodas, ¿cómo andas? Hombre, gracias, bien. De verdad, pero eso es experto en política. ¿Cuántas curules tengo? Ajá, papi, tú sabes que te invité, no jodas, para ver si me tiró de algún contratico, alguna vaina sale de la entrevista de hoy. Ajá, papi, cuéntame de tu vida, ¿qué andas haciendo? No jodas, hace rato no te veo. Hombre, lo que pasa es que, a ver, yo decidí, decidí en mi vida no trabajarle a los medios, ni radio, ni televisión en Colombia. Ok. ¿Tuviste tu mala experiencia por ahí? No, eso es desastroso. De hecho, tú has visto que hay canales aquí que han sido demandados por eso. Sí, sí, sí. Bastante. Entonces, no, decidí que no y, por ende, hoy por hoy la televisión está tendiente a desaparecer. Lo mismo que la radio. Las redes sociales se están comiendo a todo el mundo. A todo el mundo, sí, señor. Entonces, el cuento del estás pegado es una cosa que es delicada, porque el estás pegado pasa al estás quemado. Así es. Yo me cuido mucho con eso. Y el peor enemigo de un humorista es la memoria del público. Así es. Me cuido mucho, mucho de eso. Está bien. Papi, vamos a, te voy a presentar mi audiencia, que no jodas, yo tengo una audiencia, marica, a lo largo y ancho del planeta. O sea, es una vaina basta. No, vaya a ser como el dueño de la emisora Lorica, que decía David Sánchez Juliá, buenos días Lorica, buenos días Córdoba, buenos días Costa, buenos días Colombia, buenos días mundo. Bueno, y ahora los clásicos, la puerca se cae al caño. Para, 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 para. Y el man cerraba y se iba, y a las dos volvía y abría a las dos de la tarde. Buenos días Lorica. Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Oye Toro, voy a, no, de verdad que tengo algunos seguidores que son por fuera del país, de pronto no te conocen y vaina, y voy a hacerte unas preguntitas de modo, para que te conozcan un poquito. Claro. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué modelo eres? Voy a cumplir 63 años. 63 añitos. Así el 19 de julio del 61 acá en Barra, en Villa. Ah, pero eres un pelado. ¿Tus papás? ¿Cómo se llamaban? César Avendaño y mi mamá Beatriz Burgos. Beatriz Burgos. ¿Tienes más hermanos? El mayor, él ahora mismo es especialista en cuidados intensivos, y la hermana que ya vive en la ciudad de Cali, ella es la pareja del que fue el alcalde de Cali, el ciego Apolidar Salsero. Ah, fíjate. Que decía que hueco que veía, hueco que tapaba. Es verdad, que vaya bacana. Oye Toro, cuéntame. Cuéntame de tus inicios, ¿no? ¿A dónde estudiaste de pelado? ¿Cuál colegio? Mira, ahí vamos. Varios, varios. Vamos a nombrarlos todos. A mí me echaban de todos los colegios por este problema. De todos los colegios. Aparte de que de por sí, yo siempre fui irreverente y rebelde. No sé, a mucho respeto, pero yo soy de los que considero que la educación es bastante manipulada. Sí. Y a mí me echaban, yo recorrí colegio americano, colegio Colón, liceo Cervantes, liceo moderno, libre panamericano, liceo Celedón de Santa Marta, libre de Cartagena, libre de Cali. No te puedo creer. Claro. ¿Y por qué Cali? ¿Y por qué tal? El niceo. Porque yo tenía una tía. O sea, te mandaron para allá. En Cali me mandaban para allá. Estuve en Bogotá, estuve en Cartagena, que era donde mi hermano estudiaba medicina. Ajá. Que por cierto, yo terminé haciendo unos estudios de medicina porque yo me aburrí, yo no iba a clase, porque a mí me castigaron. Yo no gustaba de Cartagena. Pues le decía que no valía echarle un piropo, una pelada en la calle y te dijera mierda, vale, mierda, papa. Entonces yo no gustaba de Cartagena. Entonces... Oye, y más adentro, porque era Cereté y vaina de esas. Me decían que en castigo me iban a mandar para Cartagena si yo no me componía. Ajá. Me zamparon en el bachillerato de la Libra al pie de la popa. Ajá. Unas palenqueras de trato muy humilde. Se podría, la boca parecía que hacían gárgaras de caña en donga. Y entonces... Joda. Yo manejaba con una vaina pesada. Yo compré un taco de villar y uno de Buchácara. Ajá. Yo no iba a clase. Yo me iba era... A jugar a tus chicos. Iba al casino del Caribe y me la pasaba era en ese viaje. Ajá. Después me aburrí. Yo pinto óleo, acuarelo y carboncillo. Pero más que todo, carboncillo, mi obsesión son los rostros humanos, sobre todo de niños y de ancianos. Me parece que son las dos miradas que muestran más la realidad de un pueblo. Ah, pero tienes esa vena artística bien marcada. Sí, claro. Yo aprendí con un muchacho, Cristian, que él murió de leucemia en el Valle de la Libra. Lo conocí y con él empecé mis primeros finitos y tenía el talento. Ok. Antes, me voy a meter un poquito en ese tema, pero voy a echar un poquito para atrás. ¿En cuál de los 80 colegios te graduaste? No, yo no me gradué nunca. ¿Nunca te graduaste? yo no me gradué nunca. ¿Y hasta qué curso hiciste? Yo no me gradué nunca. Yo hice hasta quinto bayerato en el Panamericano. Con decirte que yo recuerdo que en el Nissen, yo en el Nissen duré dos meses. Ok. Un día cogí los libros y la profesora me preguntó ¿para dónde va usted? Le digo, yo me voy de aquí, esto no sirve. Y me decía ella, ¿y por qué usted dice que no sirve? Vea, profesora, ayer fui con una tía mía al lago del Cabo Haral. El taxista era ingeniero y el dueño de la casa era narco. Por un lado, por otro lado, usted se me para enfrente a decirme que Simón Bolívar libertó cinco naciones. O sea, profesor, tú coges un Buda Merlujo de Barranquilla a Caracas 19 horas con aire acondicionado y ella con el fundillo que no lo siente. Y usted me va a decir que un enano a caballo con un machetico llegaba a Lima, Perú y se devolvía. Es un diarno al suacenegro. Oye, pero tú le metías, o sea, le metías la lógica que nadie le mete a la jugada. Sí, claro. Yo le decía, ¿cómo lo hizo? Claro. ¿De qué manera lo hizo? Pero yo no me lo tengo que tragar así porque usted me lo dice. Sí, porque si fuera, o sea, el avión, tú dices, bueno, vamos a libertad Venezuela, ran y regresa. Allá, Pero no, esa que tú dices, es verdad. Por eso es mi pregunta, ¿quién le devuelve la plata a los pelados que le enseñaron que la tierra era cuadrada antes de que gritó al Colón? Total, marica. Bueno, ajá, conociste al pelado este del que te enseñó el tema del carboncillo y la vaina. Sí, lo conocí a él. ¿Cómo se llamaba el man? Cristian. Cristian. Sí. Ok, ajá. Él murió y entonces, bueno, yo me aburrí de la buchácara, me compré un caballete. Y eras bueno, eras bueno jugando a buchácara. Sí, claro. Si eras bueno, si eras bueno. Claro. Y te vas a reír. Tienes una risita ahí como si fueras maleta. Claro, no, Nada, nada. Imagínate, yo jugaba aquí en la bolsa. Ah, pero eras peso pesado. Claro. Con el turco y el zurdo. Ajá, 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 yo dije, yo voy a ver qué es lo que él hace. Él iba a empezar en el hospital universitario de Cartagena. Sí. Y yo me puse la bata con el fonendo y algún libro de histología y me presenté en el hospital. El portero apenas me vio, me dijo, entre doctor. Yo le estaba buscando y cuando miré. O sea, tú hubieras podido ser un vendedor de butifarra. Mire. Sin ningún problema. Miré para arriba y vi que había una señora que se veía que era como la profesora porque ahí tenían un círculo y todos la miraban y lo vi a él de aquel lado. Ajá. Habían dos escaleras de caracol. Yo cogí la de este lado y él me quedó del otro lado de la ronda. Ajá. Pero cuando él me dio la cara, él me dijo, que tú qué haces aquí. Yo le dije, sapo. Entonces la profesora cepilló el viaje y me dijo, ¿Usted quién es? Yo soy César Augusto Rodríguez. Vengo trasladado a la Universidad del Valle. Ajá. Entonces ella miró y me dijo, tú no apareces aquí, pero te voy a anotar mientras me llegan los datos de la decanatura. Ajá. Grupo número uno, Antonio Vendaño, los ampararon a él. Ajá. César Rodríguez me pusieron con él. Ajá. Orlando Nieble, que hoy es hostalmólogo. Ojo, tienes culé en memoria, marica, porque te acuerdas de los nombres. Sí, claro. O me estás tirando aquí caña y tal. No, de verdad. Sí, eran los nombres. Orlando Cortés de Sagún, que hoy es, hoy es neurocirujano. Ajá. Estaba al lado, un lado era sobrino de Rodrigo Valdés, Rocky Valdés, el museador. Claro, claro. El lado sufría de epilepsia. Ajá. Y luego él aguantaba los ataques de epilepsia al lado, porque como la universidad se enterara, lo echaban de la universidad. Y el lado, hoy es médico. Ajá. Bueno, el cuento es que nosotros empezamos a rotar por microbiología. Ajá. Y yo empecé yo a ver eosinófilos, basófilos, cilindros, estriados. Esta historia está mejor de lo que yo pensaba. Ajá. Me encantó tanto. Nosotros fuimos el mejor grupo y el único que trabajó fue yo. Ajá. Entonces cuando yo terminé, él venía a pegarme y los compañeros lo cogieron por el cuello y le dijeron, toca al pelado que tienes problemas, porque el único que trabajó fue él y fuimos al mejor grupo. Ajá. Así que me quedé ahí. Y roté por ginecología, osteoficia, y se aprendía a hacer pulsión lumbar. No puedo creer esta vaina, marica. Ajá. Ya llegó un momento en que la universidad sabía, porque ahí había dos familiares primos de parte de mamá, que uno era decano de la Facultad de Ingeniería y el otro era decano de la Facultad de Derecho. Ajá. Ismael Huete, Hugo Burgos y Carlos, Carlos Huete, Hugo Burgos. Pero tienes una memoria prodigiosa. Sí, claro. De verdad que sí. O sea, me sorprende lo que me estás diciendo. Claro, es sorprendente, más cuando te digas que en los andares de mi vida, pues obviamente no sé si tú llegaste a enterarte que yo caí en las drogas. No, no me enteré, pero ahora me vas a contar. Yo estuve 24 años en las drogas, caí en la indigencia. Yo quedé con medio daño cerebral y cuatro poblaciones. Pero espérate, espérate que ya diste un salto, no joda, que yo no quería dar todavía. ¿Cómo se enteran en la universidad? ¿Cómo fue la reacción esa? De ahí, loco, tú aquí no entras más. O sea, ¿cómo es la vaina? ¿Ah? ¿Cómo es la vaina? No, yo empecé. No, mira, te voy a decir una cosa. Ajá. Yo creo que si esos manes nunca se les va a olvidar. Ajá. Que conmigo la universidad se convirtió en una primaria. Regresamos a la época. Yo le ponía a los manes atrás, soy cagá, le ponía el rabo atrás. El perrateo, el perrateo todo el día. Las mamaderas de gallo de nuestra época. Ajá. Vendo vareta. Sí. Ajá. Barata. Ajá. Entonces, empecé a rotar y a aprender, pero llegó un momento en que ya se filtró la vaina y hubo otro grupo. Ajá. Porque yo era bueno. Sí, Yo era bueno. Sapo, pero bueno. Yo era bueno, pero aparte de eso, ya llegó la parte donde me tocó llegar al anfiteatro y ahí sí no aguanté. Ya hasta ahí llegaste tú. El olorcito, hijo de puta, esa formuló. Ahí sí no aguanté y yo mismo me encontraron con un man que le habían pegado un tiro aquí, le habían partido con un tubo y yo solo en el anfiteatro y yo miraba al man y yo, ¿por qué qué tenía que morir? Porque llegó el patólogo y me dijo, arranca de aquí porque tú te vas a volver loco. No me iba a decir. Es verdad, Toro, qué vaina bacana. Bueno, ajá, listo. Sales de esa vaina, ¿qué te pones a hacer? Ah, yo salgo de ahí del bachillerato. Bueno, me mandaron para Cali. Ok. Allá tengo una tía. Ella era representante de ventas de tuberías Ralco, hoy Celta. Ok. Y yo me metí con ella a vivir allá y ella me dijo, vamos a hacer algo. Yo soy la que, la que, yo soy la que hace las, las ventas, las licitaciones con el gobierno. O sea, todas las construcciones de vías y todo, yo le vendo tuberías a ellos. Ajá. Yo tengo aquí una ferretería donde también vendo tuberías en la ferretería. Claro, la vía manejaba sus pesitos. Tengo un vendedor que es el que se encarga de vender la tubería a las demás ferreterías. Ajá. Me falta alguien para que me le venda a las constructoras. Ok. Y ahí vas a entrar tú. Ajá. Yo empecé en Cali y yo le vendía a constructoras impras a una cantidad ahí. El primer pedido que me hicieron fueron como de 20 tractomulas. No joda, coronaste de entrada. No, sí, estaban asustados. Estaban asustados porque para ese entonces estaban manejando una modalidad de estafa. Y tú te ganabas tu comisión ahí bacana. Ajá. O sea, te ganaste un billete de entrada. Claro. No joda, qué bacano. Ajá, Cali. Y no, allá en Cali empecé yo porque en esa época, te estoy hablando, año 79. Ok. En Cali, en Cali era otro sistema de vivienda y a Cali cambió. Cali era un sistema que los vecinos y la rumba y era una cosa espectacular. Bacano. Entonces, imagínate, aguardiente por aquí, rumba por allá. Aguardiente blanco. Yo me empecé a enrumbar. Pero ya yo venía desde los 13 años con el tema de la droga. Sí. Yo venía así. O sea, pelado, pelado, pelado. Sí, claro. Entonces, allá en Cali llegó un momento en que ya yo, joda, yo me voy para allá y me vine para Barranquilla y en Barranquilla en la casa porque la verdad es que el hogar era bastante disfuncional. El viejo era un tipo que era completamente adicto al alcohol y maltrataba mucho a mi mamá y a nosotros. Entonces, yo terminé yéndome para una hermana que vivía en el barrio Paraíso. Vivía con ella ahí. Por eso fue que estudié en el NICE, por ella. Ella me vincula al NICE. Pero ahí me quedé y resulta que ahí conocí a un señor que era contrabandista en ese entonces, mucho cartagena. Claro, claro. Trabajaba con un man apellido Rubio. Bueno, y resultó siendo que la mujer de él venía siendo familia mía lejana y yo me hice amigo mucho de ellos. No joder, y empecé a trabajar con ellos y en ese entonces estaba de moda la discoteca Genesis. Claro. Limelight allá. De Armando Ruiz. Claro, claro. Claro. Alvarito García con Genesis. No joder, entonces era una época de una inversión de valores tan tremenda. Estaba Le Calais. Le Calais, total. Había. Y acá arriba estaba Sexton, acá arriba. Sí, había unas salas en Le Calais donde te podían poner, había un teléfono, te ponían un cenicero con cocaína y la bandeja. Pero estaba dura la vaina, marica. Pero aguanto, ese, cuando tú, tú arrancaste a los 13 pero arrancaste ¿qué? Con Varetica. No, yo arranqué de una hueca con cocaína. De verdad, sí. O sea, no hiciste el curso ese. No, yo nunca fui marihuanero. No. No. Pero tienes cara, marica. No. Yo me acuerdo que una vez unos amigos me dijeron hey Torombolo deja de meter esa vaina, me metete un tabaco. Yo conocí a un man que él era al revés y con la vareta se embalaba y con el perico se dormía. Ajá, pero bastante al revés. Era súper al revés, José Manuel Guzmán. Ya murió. José Manuel Guzmán. Me gusta que los echas pa'lante sin asco. No, ya. Ya no me puede. Yo tengo un llave de Gustavo Cabrera. Gustavo Cabrera. Yo conozco un Gustavo Cabrera. No soy la familia de él. Échalo, échalo pa'lante. En el paraíso. En el paraíso. Ajá, papi, fúmate esta vaina, torrombolo, que esto sí es esto. Y tú nada. Y entonces prendieron un tabaco y me han dado como cuatro aspirones. Y te pusiste lactosema. Y él está loco y yo sentado ahí y me ha entrado un ataque de risa. ¡Ah! Yo lo veía hablar con decirte que yo tenía un cigarrillo en la mano y yo me caí de espalda y el cigarrillo se me cayó. Yo me estaba quemando la espalda y yo ni cuenta. No te puedo creer, yo ni cuenta. Y los manes yo lo veía que decían que vamos a hacer la vaca para otra botella. Y yo, ¿qué botella? Hijo de puta, cómprate un pan y gaseosa que yo tengo en frío. Y entonces yo dije Yo me voy para la casa y yo tengo mucha hambre. Yo iba a caminar y el corazón se me aceleraba y paraba y se me aceleraba y paraba. No jodí, llegué a la casa. En la casa me comí un caldero de arroz frío que estaba en la nevera, una Coca-Cola litro, me empujé, todos los panes que estaban ahí me comí uno ají pimentón, una zanahoria. Te bajaste la nevera, marica. No, marica, el hambre era rara rara marica. Y me acosté en el cuarto a reírme y llegó mi tía y me prendió la luz del cuarto y se me quedó mirando y dije esa es otra nueva droga. Esta no es la misma con la que vienes todos los días aquí. Verda, qué baila tan buena. Oye, ajá, y entonces, bueno, listo, ya listo, probaste la droga, te metiste en el tema de la droga y ya con ellos sí, ya empecé a sumirme en la droga y sí me metí como te digo que era una época de mucha inversión de valores y ya me enredé con unos manes guajitos en la época de la balanza marimbera. Había un amigo que a él lo mataron y no jodas, ya empecé a consumir bases de coca, yo conocía a ellos a Arroyo, ellos a Arroyo vivían por ahí, nosotros nos metíamos en un apartamento que le decían a la nevera a Whirlpool, nos metíamos la cara del humo. Entonces, era meta base de coca y meta base de coca. Con el yoé, con el yoé. Sí, claro, y con este amigo Lucho Gata y resulta de que yo recuerdo que una vez uno de ellos... Yo te hago una pregunta, perdóname que te interrumpa, pero una pregunta, yo no sé qué es la base de coca, o sea, cuál es la diferencia con la cocaína. Te voy a explicar qué es lo que sucede. La mata de coca es sometida a un proceso donde de ahí sale algo que se llama la pasta o base de coca, es una pasta grasosa que todavía no es cocaína. Ok, o sea, pero está en el mismo proceso, o sea, la cocaína es el producto final, en la mitad está la pasta. La cocaína es el producto final. Entonces, la pasta o base de coca tiene una particularidad, eso tú lo puedes moldear, no lo puedes meter en un cigarrillo, tú desalgas un cigarrillo y lo llenas con eso y eso eso te prende, te carbura. La cocaína no carbura. Ok. Para que la cocaína prenda, hay que devolverla a su estado anterior, por eso esa se llama patraseado, patrase. Ya. Acá se coge ya la cocaína con una parte de bicarbonato hermita en agua, eso se crea una nata arriba y se cuela en un papel filtro, se seca con un secador de esos electrónica y se va volviendo polvo otra vez y ya la puede fumar, ya ese es el patraseado. Ok. O crack le llaman en Estados Unidos. Listo, entonces te metiste con el cuento de la base de coca. A todas estas, el tema del humor tuyo ya viene desde esa época o no? O tú estabas aquí. Así con esto, lo que pasa es que... No, 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 pero yo sé que tú naciste con eso, con la chispa, con la abogada y tal. No, lo que pasa es que en el año 81, en el año 81, yo en ese entonces era muy amigo de de Webequín, que era el abogado del Hotel Cadevilla. Ok. Y era muy amigo de Reyes y de Huete, Nieto Huete, que era abogado también. Sí. Y entonces, en ese entonces se puso muy de moda el Skyloft del Hotel Cadevilla. Ajá. Entonces yo era muy amigo de Carlos de Díaz y yo iba al hotel y yo como ellos empezaron a verme que, ey, ven acá, Torombolo, tú por qué, todavía no me decían Torombolo, porque eso nace, ahora te digo cómo nace el nombre. Ajá. Pero entonces, ¿cómo es tu nombre completo? Mi nombre es César Augusta Vendaño Burro. Ok, está bien. Ese es mi nombre, el artístico es Torombolo Wells. En la intimidad las mujeres me dicen, Dios mío, tú perdonas, despierto de envidia. No, 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 o sea, está bien, sigamos, ah, Cadevia, estás en el Skyloft. Ellos me dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Porque no te vienen los días del Skyloft y haces humor y nosotros te pagamos porque tú eres un vacile. Yo empecé con eso, hasta que un día, Fuiste para eso enseguida, o sea, ni siquiera lo dudaste. No, ni siquiera lo dudaste. Hasta que un día, ya yo empecé, yo me volví un adicto, alcohólico adicto, que yo iba y el viernes no fallaba, ya yo iba con el Cadevia y arrancaba desde el jueves, porque ahí lo era el jueves. Claro. Entonces, me iba para allá y resulta que un día yo me alistaba para ir allá y yo llegué donde un amigo que tenía una ostrería frente a la Olímpica del 84 con 67. Ok. Javier Moreno. Ya la ostrería no está ahí. Ya la ostrería no está ahí. No, no, eso no existe. Yo le dije a Javier, dame un whisky en las rocas y me das una bolsa de coca. El más vendía ahí. En ese entonces traían cocaína del Perú, un perigo rosado, se volvía rosado. Algodón de azúcar. Y entonces, entonces yo le dije a Javier, Javier, te voy a pagar con dólares. Me dijo él, ¿en acaso esto es caja de cambio? Bueno, entonces, no te pago, no me pagues, parece un silbio de gulebra porque yo era flaco. Entonces se paró un man que él es corredor de cuarto de milla, de pronto tú lo conoces, Roberto Ferro. No, no sé quién. Uno de los carros antiguos, usted los pone clásicos, Roberto Sánchez. Ah, bien. El dueño de Cable Express es fanático de esos carros. Sí, sí, sí. Roberto es un maestro en eso, pero lo dijo de una manera tan déspota que yo le dije, Roberto, ¿saben qué? En esa época todo el mundo andaba armado. Sí. Te voy a terminar matando y todos se pararon con armas en las manos y quedaron con Torombolo y ¿qué? Y yo dije, uno a uno van a ir cayendo. ¡Vaya! ¡Mierda! Entonces yo llegué con una rabia al hotel y Carlos de Villase me preguntó qué me pasaba. Ajá. Entonces yo dije, lo que pasa es que un man dice que yo que me parezco a Torombolo y me dice, no tienes nombre artístico. No, no, no. No, no te puedo creer que así nació el tema. Ajá. No me vas a presentar con el nombre. Ey, mira, ¿quién está ahí? Ahí está Pablo Escobar. Ahí está. Yo creí que él me lo estaba diciendo por mamar gallo. Ajá. Y estaban ahí. La verdad, pero yo tengo una... ¡Uy, puta! Yo estaba una vaina. Yo, yo cuando, yo cuando, cuando cojo el micrófono yo me transformo. Entonces... ¿Pero cómo? O sea, a mí se me... Te transformas como para ver. Sí. Ey, a mí se me quita rabia y todo. Ajá. Entras en el personaje perfectamente. Claro. Ajá. Y entonces empecé con el show de humor. Cuando yo me bajo de la tarima yo otra vez, otra vez retomo la rabia. Ajá. Tú nomás la de a un ladito pero la vuelves a coger. Y ese día Pablo me dice a mí, Corobolo, Corobolo, yo me puto y le digo, Pablo. Producé bien porque vamos a tener problemas. Pablo Escobar. Y yo no sabía. Producé bien. No sé, Porque vamos a tener problemas. Ajá. Y cuando me dice, me ha caído muy bien el Corrocha, María. María, me ha caído muy bien. Es María, pero tiene un estilo. Cuando empezó a decir, fue que yo me di cuenta de mierda. Hijo de puta. Ajá. Y el man se reía que daba miedo. No jodas, loco, yo me volví en el payaso de todos los narcos acá en la costa. Pero entonces ibas casado bastante bacano porque te tenían que casar firme. No jodas, que sí, me casaban firme. Ajá. No jodas. O sea, hiciste un billete en esa época. Te lo mamabas en pura base coca, pero hijueputa hiciste un billete. Yo te voy a decir una vaina. Ajá. ¿Tú te acuerdas? Tú viste a hablar del difunto Samuel Alarcón. Claro. Bueno. 50 con 82 en el edificio vivía. Claro. Él tenía dos penjados. Uno para la rumba y otro donde él vivía. Ajá. Entonces nosotros estábamos enrumbados y él llegó Carambola, que era el chofer de Enrique Coronado. Ajá. Y él le dijo a Carambola, a Carambola. Baja con Torombolo, abre la camioneta y Torombolo, ahí hay una mochila guajira, mete la mano ahí. Y lo que te quepa en la mano. Lo que te quepa en la mano, eso es un regalo mío. Pero yo de vivo cogí un mazo, me lo metí aquí y cogí otro y subí con Carambola. Yo toda la fiesta era así, con el mazo así. Entonces, entonces los manes, los manes, le decían, a los manes, le dijeron a Samuel, patrón, se acabó el whisky y ahora para comprar, para comprar con lo que tiene toro en la pretina. Ajá. Y yo, hey, hey, Samuel, la madre, lo que pasa es que, tú como supiste, vas a estar toda la noche con ese mazo agarrado ahí. Tú que estás convenciéndome a mí. Y eso es, vamos a hacer una vaina, dame la mitad de lo que tienes ahí en la mano y quédate con el mazo de adentro y eso. No jodas. Total que yo terminé esa rumba y salí de ahí y me encontré con un amigo, Daniel Bula. Ajá. Y Daniel, Daniel era un man adicto a, ese man es temático. Ajá. Ese man se pone, se viste de amarillo, la camioneta amarilla. Ajá. Todo tiene que estar el mismo color. yo no veo a Daniel, Daniel es la cagada. Entonces, me lo encontré y le digo, Daniel, mira, quiero un rumbame, marica, lo que tengo es plata que da miedo para ir a comprar whisky, cabas y hielo y comprar de todo y me dice el vergajo, yo tengo una finquita atravesando el río Magdalena. Si quieres, vamos, compramos y nos vamos ya con todos los pelados. Bueno, vamos, no jodas y compramos toda la vaina y nos fuimos. Cuando estábamos allá me dice Daniel, ahorita aparecen unos manes con un gallo tuerto de pelea a apostar. Hoy va a ser el día. ¿Cómo así, Daniel? Ven a ver. Y me lleva atrás, atrás tiene unos galpones con puro gallo. Tú sabes de esto. Llegaste donde el profesor. En tu hijueputa vida había habido una espuela, Marica. Arroba así. Arroba así. Y me aparecen los manes y le digo, Daniel, Daniel, ¿cuánto le vas a apostar? Vamos a apostarle la mitad de lo que tienes ahí. Seguro, Daniel. Le estoy diciendo yo. Total, que yo la aposté. Sácame ella al ángel, un gallo blanco. Ese gallo no duró ni dos minutos, el otro lo mató. Oye, Daniel, ¿tú estás seguro que sabes de eso? Sácame el diablo, un gallo negro. Ese duró menos que el otro. En dos peleas yo me quedé sin un peso ahí. Pues puta, sin el billete que habías coronado. 15 años después me encontré al hijo de Daniel en una fiesta hablando. Dice que tú no sabías que los manes del gallo tuerto eran con pinches de mi papá. No seas hijueputa, ey. Oja, qué embaucada tan hijueputa la que te pegaron, marica. No jodas. Erda. ¿Cuántos años tenías tú más o menos en esa época? Yo tenía ya ahí como 27 años por ahí. Y en esa época con Samuel Adalcomi esa vaina de esta diomedes. ¿Iba para arriba y para abajo con esa época? Ah, no, sí. Mira, yo te voy a mostrar, vejo. Yo, yo era ídolo del cacique, él me llamaba a mí. No te puedo creer, marica. De los shows más controversiales eran con el cacique. Ajá. Porque cada chiste que yo terminaba todos miraban al cacique. Si el cacique se reía, todos se reían. De verdad que esa vaina era así, ¿eh? Sí. ¿Cómo les ha parecido la entrevista? ¿Les está gustando? ¿Se han reído? Bueno, una pausita activa, 10 segunditos y ya volvemos. Mira, esa foto, güey, porque precisamente él me llama y me dice, todo lo ven para tomar una foto porque me vean famoso. Cuando me abraza me dicen en el oído, echaste cinco chistes malos, para no cagarte el show. Le digo, no me indio, no me digas eso. No, tú viviste una época bien, bien tesa, marica. Y claro, bien tesa. Esa tesa, yo estuve en la única reunión del cartel de Cali de Medellín en Zarzalvalli. Estuvo él, estuvo yo a rollo, claro. No te puedo creer, marica. Eso no se entendía quién era quién ni quién cantaba, marica. No es que nos metieron en una hacienda que era en puro cristal. Ajá. Arriba, puros pelados con fusiles, con metal. Mira. Nos llevaron, señores, tenemos licores importados y nacionales, tenemos cocaína, base de coca, yo enseguida, base de coca. Eso cuando estaban tocando, eso no se sabía quién era. Yo, 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 yo. Y tú veis a la orejuela con la nariz, ¿verdad? Cantan bien. No joda, qué época tan teza, loco, tan teza. Cuéntame un poquito de tu vida personal, Toro. Te casaste, tienes hijos, te casaste ocho veces. Cuéntame. No, yo me, yo, como te digo, yo terminé ya en la indigencia prácticamente. ¿En qué año, en qué año, joda, llega esa decadencia tuya ya? O sea, se acaba esta, porque la época de los traquetos se acabó en algún momento. No, no se ha acabado. Lo que pasa es que ya son diferentes. Están bajo perfil. Sí, están bajo perfil. Pero, pero, o sea, esa época teza de acá, de la época de la que estábamos hablando, ¿en qué momento sientes el bajón tú? No, ya yo, yo quedé pesando 38 kilos, las unas de las piezas todas se me cayeron. Uy. Como te digo, yo quedé con cuatro poblaciones en el pulmón izquierdo, medio daño cerebral. Yo me consumía 60 bolsas de patria diario, ocho inyecciones de la quinetón y 30 pastillas de ribas diario. No te puedo creer, porque a mí me daban unas convulsiones en la quinetón. Me lo mandaron porque es un relajante muscular. Sí, sí. Pero yo mismo me inyectaba. Como mi hermano estudiaba medicina, yo le robaba los recetarios y yo mismo me medicaba y la compraba. Yo andaba con la jeringa, las ampollas, las metía en el dobladillo de la camisa. Sí. Yo tenía esto lleno de pura ampolla. Y en el sopladero, yo empezaba a soplar y cuando me trataba de dar, yo sacaba la jeringa, a veces estaba en el piso tirada. Yo la cogía y partía la ampolla y me inyectaba. Todo el mundo pullaba a correr, los manes balines. Y arrancaba a correr cuando me veían con la uva eso. Toro, y esa época, esa época fue aquí en Barranquilla, cuando ya estabas en el tema de la indigencia y eso. ¿Te tocó aquí o a Cali? Aquí en Barranquilla. Acá. En Barranquilla. Y yo el 5 de noviembre de 1997 fue que tuve mi experiencia con Dios. ¿Cómo fue? Cuéntame eso. Cuéntame eso. ¿Cómo fue? Eso fue una de nadie en tenaz, marica. Porque yo vivía con una tía en la calle 84 con 64, colegio animado. Ajá. Ok. Las 64 veces traía con un edificio abajo, ella tenía un salón de dioses. Ajá. Ya sé cuál es exactamente. Ajá. El 4 de noviembre yo llegué a la casa, yo tenía el pelo hecho nudo, el cutre en la pierna, yo dormía en los solares, excremento de la gente. Sí. Digo, yo caminaba así por el daño cerebral y vi a mi mamá, porque la puerta del cuarto de ella, mi mamá se vino a vivir con nosotros porque el hermano mío fue a hacer especialización en cuidados intensivos en México. Sí. Él vivía ahí en Villa Andalucía. Ok. No jodas. Yo vi a mi mamá en la puerta entreabierta, ella tenía un candado así, eran los dos únicos lugares donde habían cosas de valor, porque yo todo lo había desvalidado, yo todo, yo acabé con todo. Sí. Entonces, yo la vi con la luz abierta llorando y las lágrimas le caían sobre la palabra de Dios. Yo ahí fue cuando se me cayó el velo y yo entendí que mi mamá estaba pidiendo el adiós por mí, pero yo me miré y yo lo primero que me dije fue, no jodas, te has convertido en el hombre que siempre odiaste a tu papá. En vez de ser la antítesis de él, tú lo superás. Tú lo has matado a tu mamá de vaina. Y me metí en mi cuarto, el cuarto de un soplete es un cuarto bien diabólico. Porque tú puedes hacer un masaje en los pies con papeles de alumnos míos, miles de fósforo, baterías de carro sucias que yo tenía, el colchón roto. Y yo me acosté en el colchón y yo me acuerdo que lo primero que yo dije fue, no joda Dios, yo te voy a pedir un favor. Si yo fuera Dios y yo tuviera un hombre como yo frente a mí, yo lo desintegraba. Yo creo que para mí el infierno es un premio. O sea, yo creo que yo no merezco ni el infierno. O sea, desintégrame. Yo le dije, tú no sabes una cosa, mi mamá cumple el 29 de noviembre. A mí me hubiera gustado darle de regalo de cumpleaños, nunca más consumir droga, pero es tarde. Ella está bien, es encorvada y enferma, yo creo que va a morir y tú sabes que yo también. Y resulta de que yo me paré y me senté en el 84 cuando eso, todavía en el 84 no le habían hecho el sistema de la canalización de arroyo. Y esos bordillos eran altísimos. Sí, eran súper altísimos. Sobre todo en esa zona, sí. Yo me senté ahí y la película de mi vida pasaba. Y yo, joda, César, yo tomé con ministros, senadores, presidentes, narcotraficantes. Tuve buenas y malas oportunidades, buenos y malos ejemplos, y siempre seguí igual o malo. Sí. Y yo decía, mira, ya estás en la esquina y la gente antes se te apartaba. Y hubo una época que se me apartaban de miedo y ya se te apartan de asco. Y yo estaba en ese meditar ahí cuando siento una voz detrás que me dice, César, él era un amigo mío, él ahora está en Canadá, él se llama Alberto Juan. César, y yo volví a quedar y me dice, yo te pongo siempre mis oraciones, ¿por qué no vamos a un ayuno? A una iglesia y otra iglesia. A mí no me pareció casualidad porque, o sea, hechos aislados, yo vengo y hablo con él, veo a mi mamá leyendo la vida, hablo con él y lo que recibo es una invitación. Eso me sorprendió. Y yo me paré y pegué un grito en la entrada del apartamento. Yo dije, señor, yo te voy a buscar. Y mi mamá se asomó. La quita. Yo me llevaba, yo me llevaba la carne, el tomate, lo que fuera, por un pipazo. Sí. Y en la casa quedó un solo bombillo. Y andaban con un banquito. Se iban para la cocina, lo ponían. Sí. Y me dice, mi mamá, ¿qué te pasa? Le digo, mami, que mañana voy para una iglesia, pero yo no tengo ropa. Me dice, mi mamá, ¿no tienes ropa, César? No. Yo aquí acabé con todo. ¿Seguro que no tienes ropa, César? No, mamá. Me dice, mi mamá, tú no sabes una cosa, que yo hace muchos años estoy orando por ti. Hace dos años yo me convertí a cristianismo César. Y hace dos años yo tengo en el clóset mío, bajo llave guardado, dos camisitas, dos pantalocitos, un par de zapatos. Porque yo tenía fe en el Señor de que tú ibas a cambiar. Eso parece que me hubieran abierto el corazón en cuatro. Yo estaba ahí en llanto y yo empecé a gritar en la casa. Yo entré a mi cuarto y empecé a sacar esa porquería, y a tirar en todas las 84. Y yo le decía a él, tú no sabes una cosa, yo sé que de esta no me salva ni mandraje. Yo hablaba así gritado. Pero yo te quiero dar a ti algo. Yo sé que yo te escupí la cara en la Cruz 24 años, pero yo te quiero regalar siquiera 24 horas. Aquí en esta casa no se hará nada que a ti no te agrade. Y no era fácil. Yo no podía durar ni 30 segundos sin meter en mi paso. Sí. Y me metieron en el baño, me bañaron, me cortaron el pelo. De un pantalón 26 se me caía. Y era llore y llore y llore. Mi mamá me fue a comprar una bolsa de gomita para la ansiedad. Ni una y gomita. Era llore y llore y llore. Al día siguiente me fue a buscar a Alberto. Mi mamá no se me olvida nunca. Alberto entró. A mí no me dejaban entrar a los cuartos. Estaba en una colchoneta en el piso porque yo boté todo lo de mi cuarto. Y me partió así y me dijo, pila que nos vamos. Llegamos a la iglesia. Ahí conocí una... ¿A cuál iglesia? Centro Bíblico Internacional. ¿Esa dónde queda? En la Villa Country. Sí. Ok. En el servicio de ayuno hay una anciana, Elena Restrepo. Ella es la que me recibe a mí. Entonces ella me empieza a hablar de Jesús y me dice, tú no sabes que tu corazón es una casa. Y Jesús desde hace rato anda buscando que le haga. Pero a él no le gusta que el vecino le abra la puerta de tu casa, sino tú. Si tú le entregas las llaves de tu casa, tu vida va a cambiar. Si no, es tu decisión. Y yo recuerdo que yo le dije, hermana, dele las llaves del frente, de arriba, de atrás. Todas. No en mi casa. No tiene techo. Y empezaron a orar por mí y yo sentía las voces lejos, lejos y caía al piso. Cuando yo desperté, yo la sensación que tuve es como cuando tú entras así en vez de pertina y sales y la luz te pega tan fuerte. Sí, sí. Así fue la sensación. Y sentí un fresco y una tranquilidad. Y Alberto lo vi impresionado. Y Alberto, ¿qué te pasa? Y ahora que te estaban orando el cuello, te hacía como cuando una persona le da coto. Se te quedaba así. Sí, sí. Eso me impresionó. ¿Y tú cómo te sientes? Y le digo, Alberto, Jesús me sanó. Porque yo sentí un descanso y me dice, hombre, sé la alegría de la iglesia cuando vengan más tesanos. Sí. Yo te digo que yo caminaba así por el daño cerebral. Nosotros nos fuimos caminando de ahí hasta allá, hasta el 84. Nosotros no nos percatamos de que yo iba caminando de derecho. Yo llegué a la casa y mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue en la iglesia? Y yo, mamá, Jesús me sanó, imagínate. Y mi tía le preguntó, ¿cómo le fue este en la iglesia? Y dice, mi mamá, ¿y qué está curado? Ya a los ocho días, ya yo estaba durmiendo en el cuarto conmigo. Espera, 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 espera. En esos ocho días, ¿no te dieron ganas de consumir droga? En esos ocho días era llore y llore. Y eso sí, empecé a comer. Me comía del desayuno. Como si te hubieras metido el tabaco aquel lugar. O da peor, mamá. Y era come y come y come y come. A los ocho días, mi mamá me fue a comprar, me trajo un paquete de inyecciones aquí en el don porque eso me lo mandaron, los médicos. Y yo le dije a mi mamá, mamá, me bota esas ampollas que yo no me las pongo más. Me dice, ya, César, te vas a torcer. Tú no sabes una cosa, mamá. Yo me paré en la raya a arreglar cuentas con Dios. Yo hice mucho daño. Y yo creo que debo pagar. Si él no quiere que yo me tuerce, eso será la decisión de él. Pero yo le tengo que pagar todo lo que debo. Y mi mamá se fue preocupada del cuarto. Yo no sé por qué yo cogí la Biblia de mi mamá porque yo no podía ver sino con gafas. Porque yo veía borroso. Yo abro la Biblia y yo las leo transmitidas y empiezo a leer. Entonces mi mamá entra al cuarto otra vez y me dice, César, no seas repelente. Y yo, mami, ¿por qué? César, tú apenas acabas de ir al ayuno la semana pasada. Estás con tu pantomima para que yo te dé las gafas mías para allá venderlas. Y yo, mami, yo estoy sano. Y te digo una cosa. O sea, tenías la credibilidad bajita en esa casa. En tres meses el cambio fue tan impresionante y el impacto en la comunidad fue tan impresionante que a mí me llevaron donde los médicos que me desahuciaron y los resultados médicos salen como los de una persona que nunca se ha llevado ni un cigarrillo. ¿Más nunca consumiste droga? Sí. Ajá. Cuéntame. Sí, después te cuento. Incluso hace año, tres meses, que me dejé porque el tema... Bueno, yo me casé con una cantante y asista, bolerista venezolana que en realidad no funcionó. Y es ese tipo de mujer que no es del día a día. Y yo la cogí con una hija y entonces ella... Un miércoles, un miércoles ella se iba a tomar con gente de alto estrato. O sea, yo estaba manteniendo una mujer millonaria prácticamente. Y entonces eso se vino abajo y ella a veces me quitaba, me manipulaba con la niña. Yo tuve una niña con ella y eso me hizo caer. Es más, ella es la que me hace volver a tomar porque ella me decía ya tú tienes 15 años que dejaste eso. Ya eso pasó, tú te puedes tomar un vino, tú te puedes tomar una campaña, un aguardiente y eso no... Eso no es así, no funciona de esa manera. Eso no funciona de esa manera. Y volví a caer eso hasta que mi mamá se me murió y eso sí me dio muy duro. Pero... Pero cuando recaíste, recaíste con la misma intensidad de antes. Recaí, o sea, yo recaí dispuesto a tirar a matarme. Una gente que yo estaba durando 15, 20 días tomando sin parar. Puro güey. No puede ser. Y metiendo cocaína. Eso fue hace año y pico. Hace año y pico. Tú sabes qué me pasó. La hija mía, Isabela, tenía 5 años. Yo llegué a la casa y iba para la tienda y me dice, yo voy contigo, papi. Y en el camino me dice, ajá, papi, ¿y tú qué? Y digo, yo qué, ¿de qué? Tú sabes de qué te estoy hablando. Llegas a la casa borracho, después de que te vas a tomar ron, me lloras, me pides perdón que no lo vas a hacer más y vuelves y lo haces. Y me dice, tú quieres terminar como un vagabundo, papá. Tú sabes lo que es un vagabundo, 5 añitos. No puede ser, mamá. Esos que andan tirados por ahí. Y me dice, ya tú no sabes una cosa, papá. La próxima vez que tú te vayas a tomar, yo le voy a decir a mami que cambie los candajos y la cerradura de la puerta, porque tú a mí no me quieres. Tú quieres el ron. Hijo de madre que venga tan dura, mamá. Yo llegué a la casa en el baño, me encerré a llorar y a llorar y a llorar. Después de como a los 5 días, la centena sale a ella y a la mayor y le dije, ustedes van a tener la misma Navidad de siempre, pero este año van a tener un regalo anexo. A mí más nunca me van a volver a ver con un trago. Y el 24 de diciembre me terminé de rematar esa carajita. El 24 me dice que, papi, en toda mi vida. No, marica. O sea, marica, mira, estoy erizado, marica. Es un amparo grisales como un marica aquí. Me dice, en toda mi vida, papá, es la Navidad más feliz que he tenido porque tú estás en la casa. No, no, qué belleza, marica. Quizás no tiene precio, bro. Y que de él, que yo viajo, yo me llevo a Piscina para todas partes. Un Lucho, Torres, José, todos se lo pueden decir. Yo ando y me quedo con ellas piscina, mar y como. Qué vaina tan bacana. Son las tragas mías. Joda, qué historia tan bonita. El tema del humor, ¿cómo lo estás manejando en estos momentos? Bueno, lo que sucede es una cosa. En la vida de un artista hay dos ingredientes que ojalá fueran de la mano juntos. Sí. Que son calidad e imagen. Así es. Entiendo. Entonces, si tienes que escoger uno de los dos, yo me quedo con calidad, no con imagen. A mí me preguntaban, Torombolo, ¿tú por qué cobras tan caro si tú no sales en Caracol? Y yo le decía, bueno, entonces llévate a Mandíbula y dale 20 millones porque sale en Caracol. Así es, así es. Entonces, ya Torombolo, de por sí, desde que se metió, comenzó en la barra en el año 2000, nosotros, yo creé una imagen, yo fui, yo me conformé como la figura central de la barra y creé un producto, una imagen. Yo eso lo tenía claro. Entonces, llegó un momento en que yo dejé la barra y ya yo era Torombolo. Entonces, yo empecé con la idea, yo voy a conformar mi empresa, yo con mi nombre, yo, y entonces ya estaba ya el Facebook, el Internet, la vaina, y estaba en ese entonces Homemade, Messenger, toda esa vaina. Entonces, empecé a crear los correos Torombolo Wells y empecé a negociar con eso. Y ya la gente ya me conocía, ya la gente me buscaba. Ya después que te conocen, te buscan, te identifican y te llaman. Entonces, yo empecé a manejarme yo mismo. Y una vez me llamaron para un contrato con Almacenes Vivero. Ese día me acuerdo, yo ese día conocí a Carlos Donoso porque yo inicié en el Vivero de las 77 y tenía que cerrar en Vivero Murillo. Carlos inició en Vivero Murillo y tenía que terminar acá. Pero cuando Carlos estaba acá, los de seguridad acá me dijeron, Torombolo, tenemos que llevarte para allá arriba porque la gente le paró el show a Carlos y dicen que no lo quieren a él, sino que cierres tú. Entonces, cuando yo llegué, encontré a Carlos Mariao allá atrás. ¿Y qué te pasó, Carlos? Coño, carajito, que esta gente vale. Digo, Carlos, te voy a explicar qué es lo que pasa. No te sientas. Pero lo que pasa es que el público es la novia del artista. Y la novia hoy no quiere echar polvo contigo, sino conmigo. Entonces, pero me dice él y que ¿por qué no salimos los dos, carajito? Bueno, yo no he ensayado nada, pero vamos para esa. Y yo desde que salí fui insultando a todo el mundo. No, están jodidos, valen copas, un internacional, que irán a... Por eso es que son tan corronchos. Vámonos de aquí, Carlos. Y el borracho. Valen, verga. Oye, esa gente voltea la risa y nos fuimos metiendo. Y pum, quedó Carlos y me fui saliendo yo y dejé a Carlos conectado con él. Qué bacano, qué bacano. Después fui a la barra y en la barra sí me dijeron, Torombolo, tienes que alargarte el show porque Carlos Donoso traía los muñecos, se fueron para Panamá y él quedó aquí en Barranquilla en las maletas. Y Carlos, bueno, con él tuve una experiencia bien bacana. Y con él conocí a Emilio Lobera y conocí a Loreano Márquez. Nos presentamos en Margarita Hilton y ya empecé a recorrer ya países. No, da, qué bacano. Toro, ¿cuál crees tú que es tu chiste más icónico de toda la vida? Mi chiste más icónico. El que no joda, llegas. Ay, loco, échate de tal. Bueno, a mí todo el mundo me pide un chiste que es un cuento que es de pura mímica y eso nació, yo vivía cuando niño frente a la Policía Nacional, 21 con la 48. Claro. Resulta que atrás quedaba la universidad. Yo le digo a la gente que yo mamé más galacrimueno que tetero de las huelgas en la universidad. Ajá. Hay un cuento que me lo pide mucho que yo hasta me da rabia porque yo llegué a Nueva York y un man... ¡Ey, el chicle! Y yo dije, yo digo, ¿será el mismo man que viaja para meterse? No jodas, yo le digo... Me está correteando desde ahí. Es una cruna la que te voy a tirar porque... Porque es que a mí no me parece yo ganarme la plata con el mismo cuento. Con el mismo cuento, con el mismo cuento, sí. Pero el man y el chicle, el chicle de todo el mundo, man. Después, porque yo hay muchos cuentos que he creado que aún no he sacado. Ajá. Y entre esos también hubo uno que yo no sé si tú lo has escuchado de La Langosta a la Termidor. Pero échalo otra vez. ¿Cuál? Ese es el de La Langosta. Bueno, ese de La Langosta a la Termidor yo le dije a la señora mía, ¡Ey, tú no sabes que nosotros fuimos a un restaurante que se llama La Langosta en el Cabrero en Cartagena! Claro, claro. Y allá va muchos manes de billetes con las peladitas de programa. Y los meseros de hijueputa le meten las botellas de vino caras y los manes de putado. Y me quedan callados. Y yo le decía, María, píllate la huella. Porque tú me ves que yo llego a un restaurante y yo lo primero que busco es el personal de servicio a joder de la vida. Y ahí te pateas tú una vaina. Entonces los manes me decían, ¡Huyueputa, llévale esta, es más cara, esta y tal! Entonces, yo me fui con esa vaina en la cabeza y empecé a imaginarme la situación. Y ahí nació el chiste de La Langosta. Ajá, échaselo aquí para los manes. Estás esperando un chistecito tuyo, uno solo, ese es. Un amigo multimillonario, multimillonario, que llegó una pelada nueva a la empresa, 22 añitos, unas minispaldas, unos cruces de mirada. Y al tipo que yo le intercongo. Lina, llamo a Lorena Costa con mi oficina, por favor. Ahí hay un ratito. Pum, pum. Adelante. ¡Buenas! Adelante, Lorena, tú eres nueva, ¿no? Relativamente. Lorena, me he topado mi mirada contigo. Y he sentido, ¿qué es lo que tú quieres conmigo, Lorena? Bueno, es la verdad, yo también he sentido la mirada, he sentido que hay como química. Bueno, Lorena, soy casado, amo a mi esposa, no la pienso dejar. Yo lo que te puedo proponer es una aventura chévere, no quiero comidillas, no quiero chismas en la empresa porque a la primera te vas. Bueno, jefe, por algo se empieza. Pero el viernes a las seis y media te recogen en la cafetería que está dos cuadras, ya sabes, no quiero visar de raro, de verdad, pero relájense. El viernes a las seis y media llegó el viejo una camioneta Lexus 2024, un vídeo polarizado linda. La subió la pelada camioneta con una minifalda que pierda. El viejo le veía las piernas a la pelada, Dios mío de mi vida. El viejo se veía así en el retrovisor de George, eres un monstruo. Ah, mami, ¿dónde se supone que vamos a ir? Yo estuve hablando con una amiga y le comenté con un amigo, me había invitado a salir. Claro, yo no le dije que era usted jefe porque esa es tan secreta. Ella me dijo, dile que te lleve a comer langostas de termidor. Mira, cuando esa pelada dijo langostas de termidor, comenzó el viejo en un lenguaje persuasivo. Ni, no te hará daño esa langostas de termidor. Yo quiero langostas de termidor, yo nunca he comido langostas de termidor, yo era quince putas. Ha llegado el viejo a lo más caro que tiene, barranquilla, mariscos. ¿Sabes? Cuando tú llegas con una pelada de esa canalera, lo primero que miras es la carta y mira el viejo. Agua, brisa, veintiocho mil barras, no incluye IVA. O daño en el aeropuerto. La langostas de termidor, ciento cincuenta y cuatro mil barras, no incluye IVA. Y los hijueputas meseros que se confabulan, como te decía ahorita. Si ahorita con la langostas de termidor regalmentamos el vino, ¿cuánto vale el vino? Dos millones ochocientos, la botella se viene el caro. Ese es el vino que pega. Ese es el que él dice que pega, yo quiero ese vino. Higueputa, trae el vino, ¿eh? Papi, tú no vas a pedir nada. Yo no quiero ni agua en esta puta. Y la langostas, te dan seis peladas bailando agua ya. Cuando el viejo vio esa vaina, higueputa, peladas, las cobran también. Cuando destaparon el samovara, el vapor de la langostas, le hizo un peeling al viejo, le sacó los puntos negros. Y arranca la pelada con la langostas y la botella de vino, ahí no quedó ni tenaza. Higueputa, pelada, que voy a tenerse la langostas y que es tan crocante como los chicanos a la diecinueve. Ha pasado el viejo a la tarjeta. Tres millones doscientos. ¿Para qué enterradas tan higueputa? Cuando el viejo se montó en la camioneta, miraba la pelada y pasó adentro y decía, ¿qué esclavado, higueputa? Me bajó porque no estoy con el tiborio. Mira, cuando llegaron al motel, la pelada se ha quitado el vestido y abajo tenía todo en la guardia Victoria's Secret. Y el viejo, Dios mío de mi vida. Mami, ¿me puedes esperar en la cama mientras me acicalo en el baño? El higueputa había dejado la puerta del baño entreabierta para morosearse la pelada y la miraba. Linda, 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 divina. ¡Abre la pierna, abrindo! Linda, linda, el viejo se veía en el espejo del baño. El George, tú eres la pírgama. Linda, linda, el viejo. Mami, ¿viste lo que te vas a comer? ¿Era mami qué? Yo no traje viagra ni nada. Es lo que se le ocurrió. El viejo fue salir del baño y la pelada. ¿Qué te pasa, George? Dolor en el pecho. ¿Te diste cuenta tú? Desde que yo llegué a la empresa, me daba cuenta de un tema al pásate. ¿Te quedas hasta las 2 y hasta la mañana y llores? ¿No es así? Eso repercute en la salud. Para mí eso es corazón. Papi, vámonos para la casa. La otra semana volvemos a comer langostas a temidos. A ver, al ver, a la pelada, un barrio modesto, en Barranquilla, barrio Bostock, y ha llegado a la mansión del lago del Cabo Jaral. Cuando el viejo llegó a la mansión, que parció la camioneta en la puerta, que se bajó, la morada la llevaba por el piso y la plata no vale mierda. La gente cree que la plata es la felicidad. La bondad no me sirvió. El viejo entró a la mansión, se sirvió un whisky en el barrio, entró por el hall hacia la habitación, en el primer nivel de la mansión se la repartió, por cual, segundo nivel, tercer nivel, cuando llegó a la alcoba principal, la puerta a la catedral de Barranquilla era un portón comparado con esa mierda, en pura madera tallada. Cuando el viejo empujó a la puerta, la mujer, el viejo, 74 años a día, con un poco de rulo, una culo de cama, la vieja tenía mascarilla de mango, pepino, melón de barra, fresa de la calle, tenía 500 barras de cilantro aquí. La vieja tenía una teta para arriba, la otra para abajo. La vieja abierta para tener tres huecos en la pantaleta y se le salían los pelos canosos. Y se le ha parado la bondad al viejo. Y se le dijo, no, definitivamente, nunca te gusta la porquería. Le dije a María, María, tengo ese cuento que lo he ido perfeccionando, tíralo para ver. Y se cayó de la cama y se partió la cabeza. Y me dijo, tíralo que esa monta es una bomba. Joder, Toro, qué placer de verdad haber tenido por aquí. Una historia de vida fascinante, de verdad que, de admirar tu, joder, cómo te recuperas de una, de una vaina tan teza como la que, como la que tuviste, 24 años de adicción y, Y no joda, todas las vainas que me has contado aquí han sido unas vainas increíbles. Yo con todo esto, o sea, hay tiempo para contarte una cosita. Claro, cuenta todo lo que quieras. Yo te voy a contar algo. Cuando yo estaba con mi tía, por eso yo toda mi vivencia, yo soy un fiel convencido de que el tema de la vida y de la muerte definitivamente está en manos de Dios. Al salón de belleza llegó una muchacha embarazada pidiendo trabajo y mi tía le dijo, tengo un sobrino que está en la droga y me acabó el salón. Lo único que me quedan son unas penillas y unas tijeras. Yo te voy a dar trabajo, así no haya, porque hay que darle de comer a ese bebé. Estás embarazada, mía. Y en ese entonces yo soplaba en un cementerio, en un barrio, antes de llegar a San Salvador, Reyes de María. Yo estaba en una tumba con el bobo y el huevo y sentí dos fogonazos y los dos cayeron, o sea, los mataron. Yo salté y me metí en una tumba, el corazón me hacía así, porque el que diga que no se arruga ante la muerte es mi hija. Cuando clareó la mañana, yo dije, me voy para la casa, pero mira cómo piensa un drogadicto. Yo dije, tengo que cambiar de zona, estoy caliente. Ya yo estaba pensando en cambiarme de ahí para San Paquito. Cuando yo estoy ahí, ella la iba a buscar todas las tardes en un negro en una onda 500. El negro llegó y desde afuera me llamó. Yo le decía, yo, sí, tú, bueno. Y me dice él, tú eres Torombolo. Y yo, yo sí, yo sí, Torombolo. Mira, mijo, te voy a decir algo. Yo sí de la SIGILA. Tú estás en un dictado, a ti hay orden de matarte. Nosotros anoche tuvimos un operativo conjunto DAS, Cable y SIGILA. Esos son operativos que se hacen con lente de visión nocturna, audio, objetivo uno, objetivo dos y objetivo tres. A mi compañero le tocó el uno y al otro el tres. A mí me tocó el dos. Y cuando te vi en la mira, yo dije, ese es el sobrino de la señora que le dio trabajo a mi esposa. No te puedo creer. No me habían pagado, no teníamos para comer y por eso te pertene la vida. Hice el tiro porque tenía que justificar la bala. Te pasó por aquí, oíste. Dios tiene grandes cosas contigo. Qué vaina tan increíble, papá. Y uno se cree en ese mundo que yo soy Arnold Schwarzenegger y mi tía con un solo platico de comida. Así es, así es. Te solucionó. Increíble, increíble. Mejor dicho, me tienes callado, no joda. Yo que hablo, hijo de puta, lo que mejor dicho, lo que no está escrito. Y de verdad que estoy impresionado. Ey, yo te venía a entrevistar. Yo no sabía nada de lo que tú me estás contando. No sabía que tú habías sido adicto ni nada. O sea, yo venía aquí para sacarte tres, cuatro chistes, reírnos unas cinco veces aquí. Gustavo, que se chirretea contigo cada vez que te vea. Y, pero, pero, estoy fascinado con todo lo que me has contado. Eres, joda, increíble. O sea, si te metes conmigo cuatro meses a andar, te va a fascinar porque mi vida está llena de milagros por todos lados. Increíble. ¿Tu hija cuántos años tiene ahora? La que tenía cinco en esa época. Va a cumplir siete. Va a cumplir siete. Estás firme, estás. Sí, sí. Andas con ella para ir para abajo. Todavía, ya yo tengo, el 15 de noviembre cumplí un año. Ya diciembre, enero, febrero, marzo, año, cuatro meses. Y todavía yo llego a la, pero honestamente, yo le cogí una aversión y un odio a eso que yo no lo paso. Sí. Es algo que me trae muy malos recuerdos que en realidad para mí es desagradable y el amor de mi hija. Pero tú ves que en la fiesta ella me acompaña y ella ve que pasa el trago. Que se atreva y le doy con el paro a la casa. Sí, me encanta. Claro. Me encanta. Claro, pero por supuesto. Está peleando por lo suyo, papi. Está peleando por lo suyo. Eso no echa para atrás ni de vaina. Toro, si quieres decirle algo a la gente que te está viendo, es tu audiencia lo que tú quieras decirle o si no, nos vamos y nos despedimos. No, como es tu audiencia, sí me gustaría primero que todo darle las gracias de verdad por regalarnos parte de su tiempo, porque eso es algo que es oro en una persona. Así es. Segundo, que ustedes son los que mandan en esto. Si esto lo creó él de pronto como un sueño, pero mira cómo está creciendo y es por ustedes. Y si por ustedes quieren que venga aquí a joder un día de esto, basta que ustedes lo digan, él me llama y aquí estoy. Eso va, eso va. Toro, los micrófonos, el estudio, las cámaras y todo lo que está aquí, esta vaina es tuyo. Bienvenido siempre por acá, papá. Eres, esta vaina es tuya. Me invita para yo venir. Oíste, papi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Los Amigos de Guillermo Amigo. Con el hombre aquí, Toro, todo el güey.